Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Anela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y hoy lunes 30 de mayo, esta es parte de la información más importante hasta el momento. Maestros continúan en plantón indefinido. Indignante el actuar de Ortega Bid declara Saúl Díaz. Jojo Cotlán comprometido con la seguridad de sus habitantes. Edil se deslinda de agresiones empresario. Luego de cumplirse una semana del paro de labores y plantón indefinido de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, nuestra compañera Paulina Córdoba realizó un recuento de las afectaciones y respuestas del gobierno estatal en torno a esta situación. Veamos la información. Gracias, Anela. Nos encontramos en el corazón de la ciudad donde el pasado lunes 23 de mayo inició el movimiento magisterial de la sección 22 con el estallamiento del paro indefinido de labores y el plantón masivo en el Zócalo Capitalino. Luego de rechazar las respuestas que el gobierno del estado emitió respecto a su pliego petitorio por considerarlas mínimas e insuficientes. Esta es la información que hemos preparado para ustedes. Más de un millón 300 mil estudiantes no asistieron a clases. Se bloquearon 21 calles del centro histórico, restauranteros y empresarios reportaron pérdidas en las ventas superiores al 80% y correspondientes a 5 mil pesos diarios. Los centros comerciales no brindaron servicio por las protestas que el magisterio mantenía al exterior y se impidió el paso de automovilistas por principales cruceros causando molestia entre la ciudadanía, tráfico lento y pérdidas económicas. 73 mil agremiados mantuvieron mesas de negociación por cinco días, rechazando el incremento salarial del 4.7%. Los beneficios en materia de salud, jubilación, becas, útiles escolares, desayunos, así como los 166 millones que el gobierno del estado otorgó como parte de la rezonificación. Sin embargo, el magisterio decidió no levantar el plantón a pesar que el gobierno del estado gestionó un recurso adicional con gobierno federal. Se espera continúen las mesas de negociación para emitir una respuesta satisfactoria de los agremiados. Este es un recuento de las actividades que el magisterio oaxaqueño realizó durante la semana. Regresamos al estudio contigo, Sanela. Te agradezco, Paulina, tu reporte del conflicto que aún prevalece con el magisterio oaxaqueño y en otros asuntos, como antijuarista calificó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, Saúl Díaz Bautista, al exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Abid, debido al presunto desvío de recursos que se le imputa. A continuación, la información. El presidente del Comité Directivo Estatal de Convergencia, Saúl Díaz Bautista, calificó como indignante el presunto desvío de recursos por más de 800 millones de pesos pertenecientes al erario público en el que infringió el exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Abid. Señaló que la justicia debe aplicarse sin distinciones, pues tiene que respetarse el recurso del pueblo, el cual debe ser utilizado en su beneficio. Sostuvo que a pesar que competa la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciar con las indagatorias, los montos señalan la culpabilidad del exfuncionario, por lo que respaldó la petición de los legisladores de embargar sus bienes y exigió un castigo ejemplar para Ortega Abid, quien además de malversar el dinero del pueblo, deteriora la imagen juarista. Nosotros, nuestro pronunciamiento primero es de indignación. Indignante el que alguien que tuvo a su cargo las finanzas públicas del erario del Estado esté involucrado en desvío de esos recursos. Oaxaca tiene pocos recursos y deben ser aplicados con ingenio, no debe ser desviado para unos cuantos ciudadanos mal oaxaqueños que deterioran la imagen juarista. Le recuerdo que puede seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también puede consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. Continuamos con lo más importante a nivel nacional en breve. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, uno de los precandidatos del PRD a la presidencia del país, dijo que su gran esperanza es tener un gobierno como lo hizo Lula en Brasil o Felipe González en España. Sostuvo que la izquierda ha gobernado 14 años la ciudad más grande del país y los resultados se han visto. La presidenta argentina, Cristina Fernández, llegó a México para una visita oficial que inicia hoy lunes con una reunión con su homólogo mexicano, el presidente Felipe Calderón. Durante la visita se firmarán varios acuerdos en materia de comercio, educación y cooperación. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación reconoció al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, como interlocutor eficiente. En la clausura de la Convención Nacional de Delegados, Sectores y Ramas Industriales 2011 de la Canacintra, el presidente de esta organización, Sergio Cervantes, dijo que el funcionario ha actuado en el mejor interés de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes rindió homenaje al honor a Carrington en el Palacio de Bellas Artes, resguardado por algunas de sus esculturas. Ante un público no muy numeroso, pero fervoroso de su arte, Gabriel Waynes Carrington leyó un emotivo texto en homenaje a su madre. En entrevista al término de la instalación del Programa de Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 en Oaxaca, el presidente municipal de Santa Cruz, Jogocotlán, José Julio Antonio Aquino, indicó que en este municipio la dinámica de prevención, protección civil y vial se ha realizado desde el inicio de su administración. Aseguró que los elementos de la Policía Municipal, el Equipo de Tránsito Municipal y el Instituto de Protección Civil Municipal han recibido cursos de capacitación en la parte de fortalecimiento físico. Detalló que dentro de la Unidad de Protección Civil se cuenta con un equipo de bomberos, además de que se firmó el convenio para ser uno de los cuatro municipios de la ciudad capital que cuenta con un programa de alcolímetro. Entonces estamos en esa ruta de tener primero información y capacitación para que los elementos den todo el seguimiento a la prevención de los delitos. Estamos en una etapa ahora de señalización para que podamos generar cultura vial, también con talleres de capacitación en escuelas que ya se ha concluido la primera parte y estamos en la segunda que va a ser la de señalización. El presidente municipal de San Miguel el Grande Tlalistac, Saúl Aparicio, se deslindó de la privación ilegal de la libertad y las agresiones de las que supuestamente fue víctima el empresario Camerino Montalvo. Aclaró que las acusaciones en su contra y del síndico suplente de la población, Noé Ortiz Cruz, se debe a que diversos medios de comunicación manipularon la información. Detalló que fue Camerino Montalvo quien los agredió con una patada por lo que tuvieron que proseguir a su detención y liberarlo al día siguiente. Sucede que desde el mes de agosto que le estuvo trabajando no le hizo pago de salario alguno al arquitecto, le quedó a deber. Entonces este arquitecto en las asistencias que tuvo con el ingeniero, le hizo, le entregó un cheque por 8 mil pesos. Cuando el arquitecto fue al banco a tratar de cobrar ese cheque, el cheque estaba sin fondo, no tenía fondo alguno y de ahí le dio en garantía una vibrocompactadora conocida como bailarina, se lo entregó al arquitecto para que después le hiciera el pago y sucede que hasta estas fechas no le había hecho el pago. Pobladores inconformes con los servicios que se ofrecen en el Centro de Salud de Huitzo se manifestaron al exterior de la Secretaría de Salud ubicada en la calle de JP García. Encabezados por Flora Ignacio Cruz, los inconformes exigieron la salida de Araceli Pinelo Valdés del Departamento de Promoción de Salud, debido a que tiene actitudes groseras y ha generado acciones violentas con los usuarios de dicho centro de salud. Por tal motivo, demandaron la destitución de Pinelo Valdés y que el secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos de puntual atención a esta problemática, ya que de lo contrario procederán al cierre de la calle de JP García y a la toma del centro de salud de dicha población. Para prevenir la incidencia de accidentes viales, los servicios de salud de Oaxaca, en coordinación con la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, así como de la Unidad de Medicina Preventiva, realizaron el lanzamiento del Programa de Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, con el fin de evitar una anarquía vial en el Estado, señaló un inspector general de la Policía Federal, Guillermo Robledo Robles. Por su parte, José Ramón Pintor, jefe de la Unidad de Prevención a la Salud, indicó que las 17 instancias que integran el Consejo de Prevención a la Salud demandan al Gobierno del Estado la dotación de mayores recursos para el rubro de seguridad vial, tránsito y transporte. Sostuvo que este programa es un tema de salud pública para que de manera consciente cada instancia municipal y de gobierno participe de manera comprometida. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información.